Como ya es costumbre, te hablaremos sobre videos aterradores, avistamientos de fantasmas grabados en cámaras, seres aterradores que se encuentran persiguiendo a la gente y videos paranormales bastante inquietantes. Ahora, te presentaremos una recopilación bastante perturbadora. Quédate con nosotros y continúa mirando este video hasta el final, y recuerda que en algunas ocasiones te presentaremos videos extras. Acompáñanos. Para abrir con esta recopilación, te pasaremos una grabación que se hizo bastante famosa en el país de Malasia. Tanto que noticieros internacionales como la cadena televisiva CNN hizo un pequeño reportaje sobre esta grabación. Las imágenes fueron subidas originalmente a Instagram, y en ellas podemos ver a una chica caminar en un centro comercial, pero si prestas bastante atención, te darás cuenta que algo la estaba siguiendo. Y ahora, observemos. Podemos ver a esta chica caminar por aquel centro comercial, pero si lo notas, llega a cierto punto de aquel lugar, donde podemos ver una extraña figura. Supuestamente esta cadena de televisión de Estados Unidos, realiza un pequeño reportaje, dando a conocer detalles bastantes inquietantes a través de ese centro comercial. Pero uno de los más importantes, es que supuestamente en este sitio, una mujer había perdido la vida, cayéndose de uno de los pisos más altos de aquel centro comercial. Y supuestamente, aquel espíritu que se logró grabar, es el alma de aquella mujer que llegó a perder la vida dentro de este sitio. Interesante. La chica que colgó la siguiente grabación a través del TikTok, comenta que siempre desde niña, desde que ya tiene recuerdos, una supuesta amiga imaginaria, siempre la ha acompañado. Ella pensaba que con el pasar de los años, esta supuesta amiga iba a desaparecer, pero lamentablemente esto no fue así. Y comenta, que en cualquier hora del día, puede mirarla y esta supuesta amiga siempre se encuentra parada, como si la estuviera esperando en algún lugar. Y para demostrarlo, sube esta pequeña grabación, donde nos muestra, su supuesta amiga imaginaria. Observemos. Se puede ver una misteriosa persona parada exactamente en la casa de enfrente. Si lo notas, pareciera ser una mujer. Una mujer que no se le ve el rostro, con un vestido blanco, y solamente se encuentra mirando hacia la casa de aquella niña. La autora de esta grabación comenta que se puede tratar de su supuesta amiga imaginaria. Y además nos da un dato bastante importante, que nunca, pero nunca esta entidad le ha hecho daño. Y solamente, solamente la ha mirado estática. Y además, que algunos de sus familiares, también la han llegado a ver. Pero dime, ¿qué es lo que tú opinas? Un contexto bastante inquietante, aterrador. Esta siguiente grabación supuestamente fue tomada dentro de los Estados Unidos, por una persona que se encontraba viajando a través de una carretera de peaje. En las imágenes nos muestra aquel camino, gracias a las cámaras instaladas que tienen el tablero del automóvil. Pero si lo notas, exactamente del lado derecho del parabrisas de aquel sujeto, se puede ver algo bastante interesante. Y ahora, miremoslo. Se puede ver la figura de lo que parece ser un hombre. Si miras detalladamente, puedes observar cómo aquel sujeto, inclusive, se encuentra haciéndole el alto a los automóviles. Pero algo que le llamó bastante la atención al auto, es que aquella figura, se veía bastante extraña. Hay ocasiones en que se miraba transparente, es decir, como si se tratara de alguna sombra. Y piensa, que pudo haber grabado un supuesto fantasma. O al menos, esto es lo que él cree. Esta grabación fue tomada dentro de Tabasco, en el país de México. Y las imágenes fueron tomadas por una persona de la tercera edad. Una persona que en ese momento se encontraba totalmente solo. En la grabación, aquel abuelito nos explica lo siguiente. Como es de costumbre en el estado de Tabasco, muchos de los habitantes suelen dormirse en hamacas. Las hamacas, es un objeto usado para dormir o descansar. Consiste en una lona o red, pero especialmente, estas son tejidas artesanalmente. Aquel abuelo relata, que se encontraba totalmente solo dentro de su casa. Cuando empezó a escuchar sonidos extraños, pareciera que alguien, se estaba meciendo en su hamaca. La grabación es demasiado corta, pero lo suficiente, para mostrarnos, lo que aquel abuelito nos menciona. Observemos. Se puede escuchar el rechinar de los ancalajes de aquella hamaca, cuando aquel abuelito llega al cuarto. Se da cuenta de que la hamaca se encuentra meciendo totalmente sola, como si alguien estuviera exactamente arriba de ella. Y además, la forma en la que se mueve, es exactamente en la forma que se movería, si una persona estuviera acostado en ella. Aquel abuelito menciona que es la primera vez que notó esto. Nunca le había pasado algo parecido, y no sabe cómo explicar aquel fenómeno. Muchas de las personas que vieron este video, comentaron, que muy posiblemente, alguien, un supuesto fantasma, estaba recostado sobre su hamaca. Y ahora dime, ¿qué es lo que tú opinas? Esta persona dice haber vivido un fenómeno sobrenatural bastante extraño. Él comenta que se encontraba plácidamente en su casa. Notó que algo bastante extraño estaba sucediendo, exactamente en su WC. Cuando ingresa a este cuarto, se da cuenta de que algo bastante extraño estaba sucediendo. Observemos. No lo están bien. ¿No a podría ver conductar durante mucho tiempo? No, no. No, no. Oh tú? No hay una escuela exóquitante que subgeniero thought scene living en su casa. No, no hay una escola. Sí, eso es lo que se está manteniendo. No sé quién era eso de estahythmia. hoy en mi mando ¿Puedo ir a la gente? ¿Puedo ir a la gente? ¿Puedo ir a la gente? ¡Oh, ¿qué es lo que pasa? ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¿Puedo ir a la gente? ¡Gracias a la gente! vamos a hacer este video Fenómenos sobrenaturales se encontraban sucediendo dentro de la casa de este sujeto, fenómenos denominados como poltergeist, si lo notas, aquel recipiente de color rosa, se encuentra suspendido en el aire, como si alguien lo estuviera agarrando, ¿cómo explicarías aquel fenómeno? ¿Cómo es posible que aquel recipiente, se encuentre flotando? Podemos ver en la grabación, como este sujeto solamente se encuentra con sus hijos, y no hay nadie más que pueda estar manipulando aquel recipiente, ahora dime, ¿cuál sería tu teoría? Tal vez fenómenos poltergeist, ¿qué es lo más probable? O a lo mejor, actividad fantasma, o puede ser, que se trate de alguna entidad maligna, o simplemente, algo bastante común, y ahora, tú lo decides. Esta grabación fue tomada dentro de una carretera, un motociclista, argumenta que se encontraba de regreso hacia su casa, y para poder llegar un poco más rápido, decide tomar una carretera de peaje, pero algo bastante curioso que le llamó la atención, es que dentro de este lugar, parecía que estaba totalmente desolado, algo bastante anormal, ya que él comenta que suele tomar esta carretera, y siempre, el tráfico es bastante intenso. Después de recorrer alrededor de 30 minutos, llega un punto, donde logra notar algo bastante extraño, algo que el mismo autor menciona, que aquello, le heló la sangre, y ahora, observemos. Una misteriosa mujer se encuentra caminando exactamente del lado derecho, sobre el acotamiento de aquella carretera. Esta persona comenta que no sabe para dónde iba, y es bastante extraño, ya que tan solo el motocicleta, esta persona argumenta, que se tarda alrededor de una hora, para poder recorrerla completamente. Y ahora imagínate, cuánto tiempo te tardarías, en recorrer aquella autopista, simplemente caminando. Algo sin lugar a duda bastante inquietante, además algo bastante extraño que notamos, es la forma de mover sus brazos, una forma bastante extraña. El autor menciona que se percató de ella, y que al momento de pasar al costado, sintió tanto escalofrío, que simplemente decidió arrancar su motocicleta, y salir rápidamente de aquel lugar. Muchas de las personas que vieron esta grabación comentaron, que a lo mejor, aquello puede tratarse del espíritu de una persona que muy posiblemente, haya perdido la vida dentro de este lugar, o tal vez una persona con problemas mentales. Pero te imaginas, quién en su sano juicio, se encontraría caminando sobre una carretera, a las 2 de la mañana, y totalmente solo. Interesante. Si el video te gustó, te invito a que lo compartas con algún conocido, nos dejes ese pulgar arriba, y nos dejes algún comentario, esto, nos apoyaría muchísimo. Te queremos agradecer por haber llegado hasta esta parte del video, y por seguir mirando nuestras recopilaciones día a día. De igual manera, si gustas apoyar al canal, lo puedes hacer a través del botón del super gracias. Y recuerda, que para la dimensión oscura, tú eres lo más importante. Te deseamos que pases una aterradora noche, y te esperamos, para el siguiente video, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.